Y tratamientos alternativos. Bueno, estos son los ejemplos del lado izquierdo, cómo se hace una evaluación transoperatoria de la actividad epiléptica antes de hacer una cirugía receptiva. En el centro tenemos la pieza quirúrgica y del lado derecho tenemos cómo se ve una tomografía, una hemisferectomía después de la cirugía. Para hacer este tipo de cirugía se necesita un grupo especial multidisciplinario para que pueda estudiar y realizar una evaluación específica de este tipo de pacientes. No basta con que el neurocirujano diga este es un paciente que amerita cirugía, no basta con que el neurólogo diga este es un paciente que amerita cirugía neurológica para mejorar la farmacoresistencia, sino que necesita la implicación de diferentes especialistas expertos en el campo. En 2005 se formó este grupo multidisciplinario para el estudio y manejo del epiléptico de fármaco resistente del Instituto Mexicano de Seguro Social en el Hospital de Pediatría y el Hospital de Especialidades y el Hospital General del Centro Médico Nacional de la Raza. En este caso hubo especialistas de los diferentes hospitales, en neurología pediátrica el doctor Moisés López, que era el jefe, el doctor Darío Rayo, el doctor Sánchez Vaca, en neurocirugía pediátrica el doctor Héctor Rodríguez, que era el jefe en aquel entonces, el doctor Jaime Diego Pérez, la doctora Griselda Ramírez, en neurofisiología el doctor Ernesto León y la doctora María Inés Fraire, y en salud mental el psicólogo Rodolfo Cabrera. En especialidad, pues nada más participamos nosotros de la unidad de investigación, su servidor, la doctora Orozco, la doctora Feria, el doctor Proaño, se invitó a neurología, neurocirugía, el doctor Cuevas en aquel entonces era el jefe, dijo que sí, pero nunca apoyó y después como director, pues no ha ayudado que se haga cirugía de epilepsia en ese hospital. Y de la UMA, Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, el servicio de neurología pediátrica, la doctora Justina Sosa Maldonado. Lo que se hace es presentación y discusión de los casos clínicos, el objetivo de este grupo es identificar la localización y extensión de la zona epileptógena y valorar el impacto potencial de la cirugía sobre la función neurológica, el rendimiento cognitivo y el estado emocional del paciente. Se presenta el caso clínico, el resumen, estudios de laboratorio, electroencefalograma, resonancia magnética, etc. Se discute el caso clínico y se llega a un consenso sobre la precisión diagnóstica y el manejo quirúrgico o no quirúrgico de la crisis. Aquí tenemos algunos ejemplos de los estudios que se realizan. Electroencefalograma, videoelectroencefalograma, resonancia magnética, donde se ve una displasia cortical. El trabajo del grupo multidisciplinario creado en el 2005 permitió la generación de un centro de cirugía de epilepsia de alto nivel, único en el Instituto, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Es importante señalar que durante 15 años se ha realizado trabajo de investigación asociada a la atención de los derechohabientes. Esto es muy importante. O sea, sí podemos hacer investigación asociada a la atención de los enfermos, lo que hemos realizado durante 15 años en este sentido. El beneficio para los derechohabientes incluye tanto la mejoría del diagnóstico, de la precisión de la epilepsia fármaco resistente y la implementación de tratamiento quirúrgico con la subsecuente mejoría del pronóstico y la calidad de vida. Voy a referir específicamente al tratamiento quirúrgico de pacientes pediátricos con epilepsia fármaco resistente. Los resultados se publicaron parcialmente en 2018. La doctora Sandra Orozco va a hablar de los sellos neuropatológicos que también se publicaron en aquel entonces. Si ustedes ven los autores, pues está la doctora Araceli Reyes de Neurología Pediátrica, el doctor Rayo Mares también de Neurología, el doctor Jaime Diego Pérez, la doctora Ramírez Reyes de Neurocirugía, la doctora Fraire de Neurofisiología de Pediatría, la doctora Sosa Maldonado del General de la Raza, la doctora Feria Romero de la Unidad de Investigación, el doctor Montúfar de Neurología Pediátrica, el doctor Arenas también de Neurología Pediátrica, su servidor y la doctora Orozco, su grupo multidisciplinario para el tratamiento de este tipo de problemas. El presente estudio que les señalo es de tipo observacional, transversal y descriptivo de pacientes con este diagnóstico reclutados en la UMAD de Pediatría de 2005-2019, los pacientes fueron remitidos por los hospitales generales de zona del área de influencia del hospital, pero también de otras partes de la república. Fueron estudiados por el Departamento de Neurología Pediátrica y cuando se confirmó el diagnóstico, se presentaron al grupo multidisciplinario para el estudio de manejo de la epilepsia, fármaco resistente del IMSS. Posterior a la presentación y discusión, los casos tributarios de cirugía neurológica fueron programados y preparados por el Departamento de Neurocirugía Pediátrica del mismo hospital. Los resultados, durante el periodo establecido, se presentaron al grupo multidisciplinario 75 pacientes. La primera edad fue de 9.2 años, con rango de 5 meses hasta 17 años. El género de los pacientes fue predominantemente masculinos en el 78% de casos y la mayor parte de crisis epilépticas fueron de tipo focal en el 74% de los casos. El diagnóstico preparatorio de pacientes con epilepsia fármaco resistente fue principalmente encefalitis y resmucin en 15 casos, el 20%, hemimegalencefalia 9 casos, el 12%. Displasia cortical 8 casos, 10.7%. Tumor disembrioplásico y lesiones lobares 7% cada uno de ellos. Hay otros diagnósticos que no voy a tener a señalarlos. Este es un caso de una displasia cortical en la región parieto-occipital del lado izquierdo. Aquí tenemos en esta imagen de resonancia magnética una hemimegalencefalia, de este lado la mitad del cerebro gandote y de este lado la mitad del cerebro diríamos normal. Y aquí un caso de Rasmussen, donde el hemisferio del lado derecho está muy afectado. Desde el punto de vista del tipo de cirugía neurológica utilizada en el tratamiento de estos pacientes, la cirugía que más se realizó fue la lobectomía en 18 casos, el 24%. En el lado derecho aquí vemos una lobectomía temporal. Aquí se ve el lóbulo frontal en la parte inferior, el piso medio del cráneo y aquí el hueco que dejó la pieza quirúrgica, el lóbulo temporal de ese lado. La hemisferiotomía en 17 casos, el 22.7%, lesionectomía también 17 casos, neuroestimulación del nervio vago en 11 casos, cayosotomía en 6, cortisectomía en 3, resección tumoral en 2 y biopsia en un caso. Total los 75 casos que les había comentado. Las conclusiones son que desde el punto de vista asistencial hasta el momento se han operado 75 pacientes, 64 con diversos procedimientos receptivos y lesionados del cerebro y 11 con colocación de neuroestimuladores del nervio vago. En el trabajo de investigación desarrollado, además, se incrementó el conocimiento de la fisiopatología, se publicaron 6 artículos y 2 capítulos del libro, se han graduado 7 médicos residentes, 1 alumno de maestría y 2 de doctorado. Además, el financiamiento de los protocolos de investigación que se registraron incrementaron la capacidad tecnológica de los servicios tratantes. Se compró un neuronavegador para el hospital de pediatría, un microscopio quirúrgico para el hospital de especialidades, a pesar de que nunca ha participado en este grupo multidisciplinario, 3 video electroencefalógrafos, 2 para el hospital de pediatría y 1 para especialidades. También compra de electrodos de registro transoperatorio y la realización de estudios inmunológicos, genéticos y neurociteológicos que mejoraron el diagnóstico de precisión del padecimiento. Finalmente, voy a referirme a algunos resultados posquirúrgicos de pacientes con epilepsia fármaco resistente de la UMA Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la cirugía de epilepsia sobre el número de crisis por día, el número de fármacos antiepilépticos, el número de hospitalizaciones y ensayos terapéuticos a los 6, 12, 24 meses después de la cirugía de los pacientes con diagnóstico de epilepsia fármaco resistente. El estudio fue observacional, longitudinal y retrolectivo. Se revisaron expedientes de pacientes operados con diagnóstico de epilepsia entre los años 2006 y 2013 por el servicio de neurocirugía pediátrica de la UMA de Hospital de Pediatría. Aquí solamente algunos aspectos transoperatorios. Aquí el doctor Jaime Diego Pérez está operando algunos de los pacientes. Acá la doctora Fraire está haciendo la revisión de la actividad epiléptica transoperatoria. Aquí está el pacientito. Acá están todos los cables y alambritos que están conectados al electroencefalógrafo. Aquí está la doctora Fraire. Aquí se ven la zona quirúrgica, cómo se colocan las mallas con los electrodos y acá la pieza quirúrgica removida. Entonces se incluyeron únicamente a los expedientes que tienen la información adecuada para su análisis, edad, sexo, edad de inicio de crisis, tipo de crisis, número de crisis por día, número de fármacos, antepilépticos, número de ensayos terapéuticos, centralizaciones y tiempo de evolución previo a la cirugía. Con eso se elaboró una base de datos para su análisis. El análisis estadístico se realizó de análisis descriptivo y el inferencial con la prueba no paramétrica para grupos independientes de Wilcoxon, considerando como significativo una P menor a 0.05. Los lineamientos éticos, todos los pacientes firmaron carta de consentimiento informado de acuerdo a los protocolos de investigación registrados. Los resultados, entonces encontraron y revisaron 21 expedientes de pacientes con diagnóstico de epilepsia fármacos resistentes sometidos a cirugía de 2006 a 2013, de los cuales 17 tenían la información requerida. El seguimiento se realizó a 12 meses en 17 pacientes y 24 meses en 11 pacientes. Y el resultado del control de crisis se evaluó, además, utilizando las escalas de ILAE a 12 y 24 meses, de ENGEL a los 24 meses. Estas son dos escalas que les presentaré posteriormente que evaluan los resultados postoperatorios. Entonces, se incluyeron tres hombres y cuatro mujeres con un edad promedio de 14 años, con discusión estándar de 4.1. La edad de inicio de las crisis tuvo una mediana de dos años, rango de 0 a 14. Y la etiología de otras características las veremos en una tabla posterior. Estas son las dos escalas de evaluación postoperatoria, la escala ILAE y la escala ENGEL. La escala ILAE comprende seis clases. De la 1 a 4, digamos que son favorables. Uno completamente libre de crisis. Dos solamente ahora, sin otras crisis. Y seis, más del 100% de aumento de las crisis con respecto al basal. O sea que, del 1 al 6, estos están muy bien en el 1 y están muy mal en el 6. El 5 es moderadamente mal, o sea, o peor, igual o peor que al principio. Y los favorables son el 1 al 4. Y en la escala de ENGEL también la clase I está libre de crisis incapacitantes. La clase II es crisis incapacitantes esporádicas, prácticamente casi libre de crisis. La clase III es hay mejoría significativa. Y la clase IV sin mejoría significativa. Con esto les vamos a presentar los resultados posteriormente, tomando en cuenta estas escalas. Bueno, desde el punto de vista de etiología, inicios de crisis, etcétera, vemos que en cuanto a etiología de estos 17 casos fueron 5 con Rasmussen, 4 con displasia cortical, 3 con hemi-megalencefalia y 4 con tumores. Es importante, por ejemplo, en el número de crisis por día, la mediana fue de 15 para Rasmussen, de 11.5 para displasia y de 10 para hemi-megalencefalia. Los tumores tuvieron menos. Desde el punto de vista del número de fármacos antiepilépticos, la mediana fue de 4 para Rasmussen, 2.5 para displasia y 3.5 para hemi-megalencefalia, 2.5 para tumores. Entonces, bueno, estos tres padecimientos tienen mayor número de fármacos antiepilépticos. El número de ensayos terapéuticos, 8 para Rasmussen, 8 para hemi-megalencefalia y 7.5 para displasia. Estas combinaciones de fármacos en mono o combinaciones de ellos, se refiere a los ensayos terapéuticos. Y finalmente, el número de hospitalizaciones fueron entre 2 y 4 para estos tres padecimientos y ninguno para los tumores. ¿Qué fue lo que pasó en resultados después de 6, 12 y 24 meses después de cirugía? Por ejemplo, diríamos, el número de crisis al día, en general, aquí estamos hablando de todas, antes de la cirugía tuvieron una mediana de 10, entre 0 y 60, crisis por día, y hubo mejoría significativa, como pueden ustedes ver, tanto a los 6 meses, a los 12 meses y al año, en los 3 pedidos fueron significativos. Número de fármacos antiepilépticos se utilizaron con una mediana de 3, entre 1 y 6 antes de la cirugía y después de la cirugía fueron 2, entre 1 y 4 a los 6 meses, a los 12 meses también, y entre 0 y 3 a los 24 meses, significativo desde el punto de vista estadístico. También en cuanto al número de hospitalizaciones, fueron 2 previas a la cirugía, con un rango de 0 a 5, y a los 24 meses, pues prácticamente 0, 0 a 3 hubo, significativo también desde el punto de vista epiléptico. Y en un número de servicios terapéuticos, también hubo significancia estadística a los 24 meses. También en las escalas Angel e ILAE, vean que la mayor parte, más o menos el 80% de pacientes, tuvieron en la escala ILAE al año y a los 2 años, tuvieron más del 80% mejoría, especialmente ausencia casi en el 55%, y de acuerdo al Angel, la clase I fue casi en el 64%, y más el II y el III, casi el 82% de pacientes con beneficios después de la cirugía. Como conclusiones, la intervención quirúrgica se asocia a una disminución en el número de crisis por día, en el número de fármacos antiepilépticos, en el número de hospitalizaciones y en el número de ensayos terapéuticos. A dos años después de la cirugía, más del 80% de los pacientes se encontraron en Angel 1 a 3 e ILAE 1 a 4. Bueno, finalmente, esto es nada más para señalarles, es el grupo de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Neurológicas, que se involucraron de alguna u otra manera en el estudio de este tipo de pacientes, y aquí les presento al grupo multidisciplinario para el estudio y manejo de la epilepsia farmacoresistente. Aquí está el doctor Praña, el doctor Orozco, el doctor Diego Pérez, el doctor Rayo, la doctora Feria, su servidor, acá está el doctor Sánchez Vaca, la doctora Sosa, la doctora Fraire, el doctor Sánchez, la doctora Ramírez, la doctora Reyes, el doctor Montúfar y el doctor Arenas. Muchas gracias. A continuación, dejo de compartir la pantalla para que la doctora Sandra Orozco haga su presentación. Listo, buenos días. Yo les voy a hablar de los hallazgos neuropatológicos en la cirugía de epilepsia, principalmente después de la intervención que se hace por el grupo multidisciplinario para asegurarnos de que el paciente va a ser beneficiado con una cirugía. Se conoce que la epilepsia pediátrica es una de las más prevalentes, o con mayor incidencia, perdón, se asocia también a un mal resultado en el desarrollo si no se interviene oportunamente. También son el desarrollo de deterioro cognitivo, aumenta un riesgo de lesiones, también la muerte súbita por mal control de las crisis, sobre todo los que entran en estado epiléptico, por consiguiente van a tener una mala calidad de vida. Entonces, un control temprano de las crisis, en el caso de aquellos pacientes que no pueden ser controlados farmacológicamente, frena el retraso en su desarrollo. Un estudio tomado de una base de datos de las más robustas que se tienen del proyecto Rochester, indica que la edad temprana de inicio es más frecuente la epilepsia en niños que en edades medianas, igual que sucede con adultos, pero ahí ya viene asociado con algunas comorbilidades y problemas propios del adulto. ¿Cuál es el enfoque de la cirugía en la epilepsia en los niños? Es que la frecuencia de las crisis es alta en comparación con los adultos. Se asocien mucho a una recreción en el desarrollo o retardo en el desarrollo, principalmente en niños menores de edad. La epilepsia focal en la infancia puede estar asociada a una etiología específica como en la displasia, que es lo más común en los niños. La presentación de la epilepsia localizada e intratable suele ser heterogénea y hay una rápida evolución a volverse también fármaco resistente. Y esto es muy importante. La neuroplasticidad y la reorganización funcional a menudo se asocia al cerebro en desarrollo. Es un fenómeno complejo que justifica una buena planificación quirúrgica exhaustiva. ¿Qué lo sucede con un menor? Se conoce que durante la etapa temprana del desarrollo, los neurotransmisores principales que están participando tanto en procesos de plasticidad y sinaptogénesis, como es el caso del GABA, el que produce en sus primeras edades un proceso excitador, en lugar de ser inhibitorio, se debe a la madurez de los transportadores, de cotransportadores cationicos, como es el N-Case 2. Este uno mantiene el cloro dentro de la célula a alta concentración, pero esta excitación se debe a que el GABA está funcionando como un factor trófico para aumentar esta plasticidad y sinaptogénesis. Las concentraciones de cloro intracelular, que son altas, producen un estado hiper excitable. Lo que hace más propenso a un cerebro en etapa de desarrollo a ser más hiper excitable para producir crisis convulsivas. Cuando ha madurado este sistema de cotransportadores, reduce la presencia del NK-Case 1 y aumenta el DK-Case 2, que es el que saca el cloro de las células. Entonces, después viene la maduración de los neurotransmisores, como es el caso del glutamato, que también tienen participación muy importante en la plasticidad y sinaptogénesis y también intervienen en los procesos de maduración en el sistema biológico. Y en la etapa adulta vamos a tener una buena expresión del K-Case 2 y entonces estos dos neurotransmisores están maduros. Por consiguiente, entonces esta es una de las consecuencias de mantener un estado hiper excitable en etapa temprana. En México existen pocos centros especializados de cirugía de epilepsia que cuenten con áreas especializadas. Como el doctor ya lo mencionó, para hacer este grupo, pues se tuvo que invertir tanto del área de investigación como también del grupo con todos sus conocimientos y hacer un grupo consenso que ha beneficiado a un gran número de pacientes. ¿Qué es lo que encontramos nosotros después de que se interviene quirúrgicamente? Pues se obtiene una gran cantidad de tejido en algunos casos, digo, bueno, para ser estudiado y en algunos casos poca cantidad de tejido. En el caso que se obtiene este tejido, entramos a la cirugía después de que se hace este monitoreo intraoperatorio para localizar el foco, se reseca. Aquí tenemos un lóbulo temporal completo, que normalmente es el que siempre produce la actividad epiléptica, no necesariamente siempre es el lóbulo temporal. Hay un gran número de pacientes pediátricos con crisis del lóbulo frontal, pero bueno, aquí tenemos este caso ejemplificado. ¿Qué es lo que hacemos después de que se obtiene este tejido? Pues hacemos estudios microanatómicos de microscopía de luz con focala electrónica y de biología molecular. Este tejido se divide, como lo ha señalado el doctor Blum de la Escuela de Neuropatología de Alemania, donde tuve la suerte de estar en dos cursos, principalmente para neuropatología de cirugía de epilepsia, para saber cómo trabajar con estos tejidos. Después de que obtenemos estos tejidos, hemos observado con estos estudios que el 25% de estos pacientes fueron diagnosticados con Rasmusen y se obtuvo la confirmación de que efectivamente era Rasmusen. Tenemos seguido la hemimia de encefalia y el tumor resembrioplástico y la displasia cortical, que pueden estar incluidas dentro del grupo de los trastornos del desarrollo. La epilepsia del lóbulo temporal es menos frecuente en los niños y vienen asociados normalmente a un mal pronóstico también, astrocitoma, esclerosis mesial, que viene asociada a la epilepsia del lóbulo temporal, los quistes aracnoideos y hay otros diagnósticos como las armatomas y las lesiones vasculares que también se observan en algún caso de los niños. Vamos a enfocarnos a la displasia cortical, que es la que más frecuentemente tenemos en este tipo de pacientes. En el 2011, un grupo que es de neuropatólogos hicieron una clasificación para tratar de reducir las variaciones que hay en el diagnóstico de este tipo de trastornos del desarrollo. Lo hacen de tipo 3, se incrementó este tipo 3 que está asociado con una lesión principal, como es el caso de un tumor, de un tumor de sembrioplástico, de esclerosis mesial, de una lesión vascular y que también va a producir algunas alteraciones en la distribución de estas células. Por esta razón, ¿cuál es la situación que sucede con este tipo de trastornos? Durante el desarrollo cerebral, las células que están en los nichos progenitores van a migrar hacia la superficie y se van a estar posicionando para formar las principales capas celulares. Tenemos las capas celulares de circuitos largos, principalmente en la capa 3 y en la capa 5, y las de circuitos cortos, la capa 4 que son principalmente de tipo gabaérgicas y en la capa 2. Este posicionamiento de células va a dar la neurofisiología principal del cerebro y va a hacer conexiones extracorticales. Si hay alguna alteración en el posicionamiento de algunas de estas células o no hay un buen funcionamiento, pues va a producir lo que nosotros tenemos ahora con los procesos de displasia asociados a epilepsia de difícil control. En el caso de los tipos de displasia que se presentaron en esta cohorte, vemos que el mayor porcentaje que se tienen es la displasia 2B principalmente y tenemos también las menos frecuentes, la 1A, que se pueden verificar muy poco en imagen, que deben ser verificadas citológicamente, seguidas de los otros grupos de 2A, 2B o 2C. ¿Qué es lo que se hizo en la cirugía con este tipo de pacientes? En algunos casos se hizo cortisectomía porque ambos hemisferios probablemente estaban lesionados. En algunos casos solo craniotomía, hemisferectomía, o sea, significa que casi todo el lóbulo, tanto izquierdo como derecho, fue obtenido o lesinectomía dependiendo del tipo. Vean aquí la 2, que está en el mayor grupo de pacientes a los que se le hizo hemisferectomía. Lovectomía también tenemos aquí en el número 3 pacientes y el grupo 3, que muy probablemente se relacionó con tumores de sembrioplásticos. Y la mayoría de los pacientes que fueron operados y que se beneficiaron con esta cirugía y con este tipo de trastorno fueron principalmente de tipo de presentación focal. Y los de crisis generalizada normalmente están dentro de este grupo que es la hemisferectomía porque no se puede identificar el foco en una sola red. Y si se operan ambos focos, si están en ambos hemisferios, el beneficio del paciente se anula. Aquí les pongo un ejemplo de tres casos de este tipo de displasias. Aquí tenemos la tipo 1A, si ustedes ven la imagen, no se ve ninguna alteración aparente. La tipo 2B y la tipo 2B también, la 1B perdón, y la 2B diferente presentación. Cuando se hace el estudio para marcar neuronas con un marcador que solo marca los núcleos neuronales, ustedes pueden observar cómo se ven las células como si estuvieran en escalera. Esto no se lo podemos observar aquí y este tipo de displasias es muy frecuente en este grupo. En el caso de 1B, no se ve aparentemente un poco de alteración, pero se ve una dislaminación tangencial donde no están bien adosadas las células en posicionamiento, hay pérdida de células. No se ve las seis capas como deben estar bien formadas. Y en el caso de la mimeaga encefalia, podemos observar que las capas corticales, pues no se han desarrollado, hay una amplia primera capa cortical. Este es un caso de un paciente que desde los primeros minutos al nacer con crisis epilépticas neonatales, empezó a los ocho meses, presentó de 150 eventos al día de espasmos en flexión. A la edad de cuatro años y cuatro meses, presenta mioclonías fragmentarias en las cuatro extremidades en varias ocasiones. Antes de la cirugía, presenta mioclonías incontables de las cuatro extremidades, así como 10 crisis tónicas generalizadas de duración hasta de tres minutos. Y aquí podemos ver el electroencefalograma, donde se observan paroxismos complejos de polipunta de muy alto voltaje, en este caso del hemisferio derecho, seguido de un periodo de atenuación. Este solo es un ejemplo. Se monitorean a estos pacientes por mucho tiempo, pero ya la presentación de este tipo de actividad electroencefalográfica, pues nos está hablando de un mal control de esta actividad epiléptica. Cuando hacemos un acercamiento de este tipo de alteraciones, por ejemplo, en el caso de la displasia tipo 1B, son células que están mal posicionadas, vean cómo estas prolongaciones o procesos deben estar todos apuntando hacia arriba, pues están inversos. En el caso de la hemimegencefalia, la presentación de las células enormes, este es un núcleo, recuerden que está marcado con neum, se les denomina células embalonadas, donde el núcleo se posiciona hacia la periferia, y el tamaño de estas neuronas es muy mayor con un control. Aquí tenemos un caso de un tumor de sembrio plástico, donde es muy frecuente que estas neuronas estén en una como malla, o como si estuvieran flotando, se puede decir, y una gran presencia de neuronas poco diferenciadas, pequeñas, que están, recuerden que esto marca núcleos neuronales, y aquí tenemos las denominadas, las neuronas displásicas de gran tamaño, muchas multinucleadas, que es poco común en un cerebro normal. También encontramos heterotopías en esta presentación de estos pacientes, cuando se hace el marcaje con sinaptofisina, esto debería estar todo café, marcando las diferentes sinapsis que están haciendo, observamos que las primeras capas son las que están principalmente haciendo una mayor expresión de este marcador sinaptofisina, pero también vemos en la sustancia blanca para este marcador sinaptofisina, en algunos casos calcificaciones, y muy importante, se localizan neuronas en sustancia blanca, lo que nos indica, pues este proceso de mala migración neuronal. En el caso de las alteraciones vasculares, también vemos, muy importante, que hay muchos, algunos pacientes presentaron alteraciones vasculares, y la corteza adyacente a sus alteraciones vasculares presentó también displasia cortical, y esta es clasificada del tipo 3B, y vemos aquí un tumor de sembréoplástico, los tumores también de bajo grado, también la corteza adyacente al tumor, se observa que está con un proceso de displasia, por eso este grupo clasificó a este tipo de displasia asociada a una lesión principal, como es el caso de una lesión vascular, un tumor de bajo grado, otro tumor de bajo grado, de tipo glial, es diferente, y produce también alteraciones de tipo displástico. En otra serie de casos de Rasmussen que fueron de la mayor presentación, observamos que la edad promedio es de 10 pacientes, el inicio de las crisis, perdón, de la edad de 10 años, es la presentación principal, el inicio de las crisis empezaron a los 4 años, estaban controlados aparentemente, la duración de las crisis de 5 a 6 años, y estas son las lesiones, principalmente a donde se asocian. Tenemos que la encefalitis de Rasmussen es una enfermedad neurológica de origen inmunológico, caracterizado por presentar una epilepsia intratable, deterioro neurológico, y la presencia de autoanticuerpos contra proteínas neurales principalmente. Se observa de dos tipos, en algunos casos los pacientes no se vean alteraciones en las imágenes, y en algunos otros casos se observa lesiones a nivel de la asociada a una gran actividad epiléptica en el electroencefalograma. ¿Qué es lo que hacemos en este grupo de pacientes? Nos ayudó a que hiciéramos un centro de referencia para este tipo de epilepsias de origen automíme. El apoyo de la unidad de investigación en inmunoquímica por la doctora Lourdes Arreira Pizano nos ha proveído muchísima información en cuanto a la respuesta inmune celular en este tipo de pacientes. También el gran apoyo del biólogo José Hernández, que se ha dedicado a identificar estas proteínas por Western Blood y apoyado con una técnica que se llama Tissue Brain Addition, donde se observa que hay reconocimiento de proteínas sin que se utilice un anticuerpo primario, solamente líquido cefalorraquidio en la periferia de las neuronas de ratón. Aquí se observan estos puntos. Realmente tratamos de identificarlas porque es contra la unidad del receptor de glutamato, el GLUT-R2, que son los receptores AMPA. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que sugieren en algunos artículos que se deba hacer con este tipo de pacientes. Entre más apoyemos a este tipo en el diagnóstico temprano, estos pacientes van a ser beneficiados por la siguiente razón. Esta citometría de flujo nos indica que en el líquido cefalorraquidio hay presencia de células principalmente de tipo CD4 y CD8, y lo más importante deben ser aquellas células que están activadas, las que nos indican que ya hay extravación al paréntema cerebral. Y en cambio en la periferia estas células activadas deben estar bajas porque esto nos indica que la activación es principalmente a nivel de paréntema cerebral y ya hay un proceso inflamatorio. Cuando se obtienen los tejidos observamos que hay dos tipos de enfermedades de acuerdo a Robitaille, que es la enfermedad activa, que significa que si nosotros obtenemos el tejido y al paciente lo diagnosticamos en fase aguda, podemos observar que hay una alta presencia de linfocito CD4 y HLA-DR. Vemos que es principalmente perivascular y ya hay algunos nódulos de esta microglía en el paréntema cerebral. En el caso vemos en la superficie meningia la activación de la microglía perivascular y en el paréntema cerebral les hablaba de estos nódulos principalmente marcado en verde por el anticuerpo HLA-DR. También es muy importante si observa la extravación de albúmina. Esta extravación de albúmina permite, aquí ya está siendo captada, que funciona como macrófagos, la extravación de albúmina despierta la respuesta inmune también en el sistema nervioso central y entonces ya estamos hablando de un problema inflamatorio en fase aguda. También observamos que estos pacientes tienen la expresión de proteínas transportadoras de fármacos, principalmente la PGP, que en teoría se muestra principalmente en los vasos, pero en el caso de este tipo de pacientes se ve también ya en las neuronas, en las multirrú resisten proteín en los astrocitos y en la multirrú resisten proteín 5 en la periferia de los vasos, pero ya extravasó también en algunos astrocitos. Esto se ha observado en muchos pacientes con enfermedades autoinmunes y se cree que, o sea, tiene la hipótesis que la glicoproteína P trata de sacar a estos antígenos que son genobióticos para el sistema nervioso central, trata de sacarlos a la circulación, por eso incrementa esta expresión de estas proteínas. Esto es un trabajo que estamos por publicar sobre el papel de las proteínas transportadoras en este tipo de pacientes con relación a la respuesta inmune. El otro grupo de pacientes, lamentablemente son los que llegan tardíamente a este grupo multidisciplinario, son los que ya ven aquí las lesiones a nivel de la corteza cerebral y vean cómo está esta corteza cerebral, ya hay pocas células, está totalmente dañada. Este daño que tiene ya sin células y sin sus capas como deben estar distribuidas, está invadido por la glía que funciona como la cicatriz que forma después de la pérdida celular. Todavía vemos microglía activa, pero... CD4 y CD8. Entonces significa que estos pacientes, entre más tardíamente vamos a revisarlos en el grupo y se operan tardíamente, el daño que se tiene al tejido ya es de manera muy notoria. Entonces, las alteraciones que se encuentran en estos pacientes que habían sido publicadas en algunos tipos de pacientes con epilepsia de fármaco resistente, nosotros las pudimos ver en este tipo de pacientes. Vean la pérdida de la continuidad del vaso y cuando lo observamos por microscopía electrónica, ya tiene todas estas vacunaciones, crecimiento anómalo de esta pared de los vasos. Vean este crecimiento anómalo de la pared de los vasos, pérdida de la integridad de los vasos. Esta forma de vasos que también probablemente estén produciendo o participan en este tipo de mal control de las crisis epilépticas. En el caso de la enfermedad activa, cuando lo agarramos, disculpe, cuando está el paciente en presentación aguda y se opera de manera oportuna, pudimos observar que por microscopía electrónica, esta extravación de los linfocitos hacia el parenquima cerebral principalmente a nivel de la superficie epial y vemos la extravación en los vasos también en el parenquima cerebral y vean ustedes que este vaso del lado derecho superior todavía está íntegro, todavía no tiene ese crecimiento. Los pies de los astrocitos se ven morfológicamente bien, todavía están bien. Entonces es muy importante que este tipo de pacientes sea diagnosticado tempranamente. Un trabajo que se hizo para ver si los pacientes con este tipo de epilepsia, le llamamos catastrófica, se observó que algunos posquirúrgicos a nivel periférico todavía tenían la presencia de linfocitos T. Estos pacientes que están aquí arriba, que tienen una mayor cantidad de linfocitos T, CD4, y son los pacientes que están pobremente controlados, que la cirugía no los benefició para un ENGEL 1 y 2 y todavía mantienen activación de linfocitos en su sistema nervioso central. Vemos aquí que en algunos casos la activación sí se bajó, pero todavía prequirúrgico y posquirúrgico aún así mantienen todavía esta cantidad de la respuesta inmune celular. Las conclusiones es que la investigación básica, la que nosotros aportamos en esta unidad de investigación, es que hacer análisis de biomarcadores morfológicos y moleculares, y toda la innovación tecnológica que se tiene ahora para acercarse más al paciente y delimitar la zona donde se está produciendo el foco epiléptico, la hiperactividad, aseguran el éxito y el control y manejo de las crisis refractarias. Podemos ver que con estos marcadores que utilizamos, citológicos, inmunológicos, es necesario contar con este tipo de herramientas para un mejor diagnóstico y pronóstico. Se debe contar con un centro de alta especialidad que trabaje en grupo con la finalidad de encontrar la mejor opción terapéutica. Y de cada cirugía hemos aportado al banco de muestras biológicas, suero, plasma, adenial y crocefalorraquí. También los tejidos son congelados a menos 70, crioprotegidos, podemos obtener proteínas, CRNA, microRNAs. Y lo más importante es que gracias a esta iniciativa de ayudar al diagnóstico de los pacientes con epilepsia de origen autoinmune, hemos podido aumentar nuestra batería de autoanticuerpos para darles un mejor diagnóstico. Recientemente se publicó que no solamente en este tipo de pacientes de difícil control fármaco resistentes intervienen los anticuerpos GLU-R2-RDA, los autoanticuerpos contra estas unidades, sino también con algunas enzimas y con algunos otros receptores a glutamato principalmente. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra Orozco. A continuación, la doctora Iris Feria hará su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días. El nombre de mi ponencia es la identificación de variantes genéticas de los genes asociadas a la epilepsia farmacoresistente. Como ya se comentó anteriormente, la definición de la epilepsia farmacoresistente se aboca principalmente cuando el paciente ha experimentado el fallo de tratamiento con dos terapias, ya sea en monoterapia o en combinación, pero que sí fueron correctamente indicadas y adecuadamente toleradas con la finalidad de alcanzar una remisión de crisis mantenida. Por otro lado, la epilepsia controlada es cuando el paciente ya no tiene crisis convulsivas en un tiempo mayor a 12 meses o su equivalente a tres veces el tiempo más largo sin crisis en el último año. Esto resulta en la práctica muy complicado para categorizar este tipo de pacientes, por lo que la Liga Internacional de la Epilepsia en el 2010 propone esta categorización. En donde se componen de dos niveles principales, primero hacer un algoritmo en donde se identifica al paciente qué tipo de categoría es y posteriormente se define si es o no farmacoresistente. Los pacientes que entran en la categoría 1 generalmente son pacientes que tienen buena respuesta, están libres de crisis y los de la categoría 2 y 3 se conocen como farmacoresistentes, como se observa en este esquema. ¿Cuáles son las causas relacionadas con la farmacoresistencia? La verdad es que son muchas, se han encontrado aspectos tanto clínicos como un inicio temprano en las crisis, lesiones estructurales cerebrales, reorganización anormal de circuitos neuronales, cuestiones como ya lo comentó la doctora Sandra, aspectos histopatológicos, pero también se han encontrado aspectos moleculares que se encuentran relacionados con alteraciones en mutaciones de canales iónicos, alteraciones en variabilidad genómica como son los SNPs y a los cuales nos vamos a enfocar en esta plática. Existen diferentes tipos de hipótesis que se relacionan con los mecanismos de la epilepsia farmacoresistente. En primer lugar, se encuentran los transportadores de fármacos. Estas proteínas transportadoras se expresan principalmente en las barreras en donde hay una interfase entre las células endoteliales y los fluidos corporales, como es en el caso del cerebro la barrera hematoencefálica, para regular el flujo de moléculas al interior del cerebro. Este es un mecanismo de defensa con la finalidad de que el cerebro no se intoxique de estos medicamentos y los transportadores más conocidos son los ABC. Como ya lo comentó la doctora Sandra, la proteína PGP es aquella, como lo podemos observar aquí, así como las MRP o la multitrotein, son las que más se encuentran en la barrera hematoencefálica y las que reconocen principalmente a los antiepilépticos de primera generación, como son la fenitoína, la carvamecipina o el ácido valproico. Y son inducidas precisamente por una presencia o en altos niveles de estos compuestos. Entonces aquí les muestro la glicoproteína P, proviene del gen ABCB1, se encuentra en el cromosoma 7, tiene un tamaño de más de 200.000 pares de bases que se componen en 29 axones. Su localización se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 en la posición 21.12. La otra proteína que vamos a, que se estudió en este trabajo es la MRP2 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 10 en el locus 24. Tiene un tamaño de más de 69.000 pares de bases y se compone de 33 axones. Otro de los mecanismos relacionados con la farmacoresistencia son los metabolizadores de fármacos. Estas enzimas metabolizadoras son aquellas que transforman los fármacos lipofílicos en moléculas hidrofílicas para facilitar su eliminación. Los más conocidos son las enzimas de citocromo P450 y principalmente las identificamos, las encontramos en hígado e intestino delgado. Como podemos ver en este esquema, los citocromos que más reconocen a los antiepilépticos más utilizados para estos pacientes son el CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 y el CYP3A4. El CYP2D6 es un citocromo P450, la familia 2 subfamilia de miembros 6 que se encuentra en el cromosoma 22 en el brazo largo del locus 13.2. Tiene un tamaño de más de 4.000 pares de base y está formado de 9 opciones. Por otro lado, el CYP3A4 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, tiene un tamaño de más de 27.000 pares de base y se forma a través de 13 exones. Los citocromos CYP2D9 y CYP2D19 se omitieron en este trabajo porque había muchas complicaciones para la identificación por secuenciación Sanger. ¿Para qué nos sirve conocer la variabilidad metabólica de estos citocromos? Bueno, principalmente porque están relacionados con el tipo de metabolizador que es el paciente. Todos tenemos de alguna forma nuestra batería genética, pero no la vamos a aplicar hasta que no la necesitamos por la presencia de algún antiepiléptico. Es por ello que el tipo de combinaciones de citocromos nos hacen o hacen al paciente un metalbocelador rápido, ultra rápido, un metabolizador normal o intermedio o un metabolizador pobre. Cuando la enzima no se encuentra presente o tiene alguna alteración. El último hipótesis acerca de los metabolismo de la epilepsia farmacoresistente son los blancos terapéuticos. ¿Qué es un blanco terapéutico? Bueno, es aquel molécula que ha sufrido algún cambio, ya sea adquirido intrínseco, que pueden ser canales iónicos, receptores de neurotransmisores, enzimas metabólicas involucradas ya sea en la liberación, recaptura o metabolismo de los neurotransmisores, pero que son reconocidos por los antiepilépticos y estas alteraciones muchas veces no hacen un adecuado control de estas moléculas causantes de las crisis epilépticas. Hasta el momento, la molécula más conocida y más asociada con la farmacoresistencia son alteraciones o mutaciones en la subunidad 1 alfa del canal de sodio. Y se ha asociado directamente con tipos específicos de epilepsia, como es el síndrome de Dravet. Incluso nosotros hemos identificado genéticamente casos de síndromes de Dravet que se habían sospechado en la clínica, pero que fueron confirmados genéticamente. Otro aspecto interesante es que esta molécula es el blanco terapéutico de diversos antiepilépticos como la carbamacepina, la fenitoína, la lamotrigina y el ácido valproico. Aquí en esta figura podemos observar los diferentes canales de transportadores de iónicos como es el canal de sodio, el canal de cloro, el canal de potasio, que también se encuentran dentro de la barrera hematoencefálica. Bueno, esta subunidad alfa o el gen que codifica para esta subunidad alfa podemos encontrar en el brazo largo del cromosoma 2 en el locus 24.3. Tiene un tamaño de más de 88.000 pares de bases y se compone de 31 exones. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Bueno, pues ha sido desde el principio poder tener un patrón, un perfil genético. Identificar las variantes genéticas en los genes de estudio y su asociación con la epilepsia farmacoresistente en la población pediátrica. ¿Por qué? Bueno, nosotros nuestro objetivo principal es conocer desde un principio si un paciente es simplemente un paciente mal manejado o que no ha llevado una terapéutica adecuada o si en concreto es un paciente farmacoresistente que se le deben dar otras opciones de tratamiento no farmacológico como lo comentó el doctor Grijalva en cuestiones de cirugías o algún otro tipo de manejo. ¿Qué diseño experimental se aplicó en este tipo de pacientes? Bueno, de manera general es un paciente pediátrico epiléptico que puede ser controlado o farmacoresistente. A estos pacientes se les toma una muestra ya sea de saliva o de sangre. La sangre es utilizada para la extracción de DNA el cual se va a utilizar para poder obtener la construcción de una biblioteca genómica para la obtención de secuenciación masiva o la amplificación de regiones específicos para secuenciación sárgel. Las muestras de saliva y de suero también se utilizan para ver si el paciente se encuentra en los niveles terapéuticos de fármacos adecuados. Todos estos datos deben tener una correlación estadística para poder identificar o no a un verdadero paciente farmacoresistente. Estos son los criterios de inclusión que se utilizaron y los criterios de no inclusión en un grupo de pacientes que principalmente su diagnóstico era una epilepsia parcial compleja. Bueno, vamos a hablar brevemente acerca de los resultados que se obtuvieron por secuenciación sárgel tanto de los genes de proteínas transportadoras como de las enzimas metabolizadoras. Los datos clínicos de manera general, bueno, se incluyeron este trabajo. La verdad es que es un trabajo ya tiene varios años. En este momento ya tenemos más pacientes. Bueno, pero en ese momento se incluyeron siete controlados y 24 fármacoresistentes en una edad similar, más o menos entre 10 a 11 años. El género que predominó en los pacientes farmacoresistentes fue el femenino. El inicio de las crisis, la edad de inicio de las crisis aproximadamente fue de cinco años. Por supuesto, los farmacoresistentes pues no controlan sus crisis y el número de años que llevan sin control aproximadamente son seis años. Y por supuesto, con respecto a los controlados, al menos se les pedía que tuvieran 12 meses controlados los pacientes. ¿Cuáles fueron las variantes genéticas del gen ABCB1 correspondiente a la proteína PGP que fueron significativos para el trabajo? Bueno, fueron este SNIP, el 2214-102, que se encuentra en la región 5' UTR y el 2229-109. Entonces, nosotros observamos que estos SNIPs o estas variantes genéticas presentes de forma heterocigota tienen una significancia o un OR importante. Se seleccionaron estos dos SNIPs a partir de siete variantes genéticas obtenidas por Sanger. En el caso del gen ABCC2 que codifica para la proteína MRP2, se encontró una nueva variante que se encuentra en una región exónica. También tiene una importancia dentro de los, de manera heterocigota en los pacientes farmacoresistentes. Y esta SNIP del 3740-066 que de manera homocigota también tiene un OR elevado. Bueno, ¿cuál fue la relevancia clínica de este trabajo? Este trabajo fue la identificación de cuatro variantes genéticas, pero dos de ellas con relevancia y dos del gen ABCC2, que pueden ser representativas en nuestra población pediátrica farmacoresistente. Este trabajo fue publicado en el 2014 y lo pueden revisar en Frontiers in Neurology. Con respecto a los citocromos, el CIDOS-D6 encontramos que igualmente el 16947 tuvo una relevancia en la identificación de pacientes farmacoresistentes y el 2837-1725 de manera heterocigota también tuvo una relevancia en estos pacientes. Se identificaron cinco variantes genéticas de las cuales solo dos tuvieron relevancia. En el caso del CIP3A4, también las dos variantes genéticas que se identificaron en estas poblaciones tuvieron relevancia en estos pacientes. No solamente fue la identificación, afortunadamente los citocromos pueden tener una correlación directa o no con el tipo de genotipo y se encuentra disminuida o no esta alteración. Por lo tanto, observamos que la presencia de esta variante genética en el gen CIDOS-D6, ya sea de manera homocigota o heterocigota, afecta a nuestra población, como podemos observar aquí, en donde se encuentra sucedido con el CIDOS-D6, en donde está la presencia de este SNIP, está correlacionado con una disminución en la actividad enzimática. Por lo tanto, estos pacientes que tienen o presentan esta alteración, principalmente de forma homocigota, hay que monitorearlos principalmente para hacer el ajuste terapéutico de fármacos y que no caigan en un rango de pacientes farmacoresistentes. ¿Cuál fue la relevancia clínica de este trabajo? Fue la presencia de una variante genética de en CIDOS-D6 y una en CIDOS-D4 que permitieron identificar a los metabolizadores lentos de la población de estudio. Este trabajo también fue publicado en Pharmacological Report en el 2017. Por último, les voy a hablar los resultados más recientes que tenemos, son el gen SCN1A como blanco terapéutico, que se obtuvieron resultados con secuenciación masiva. Entonces, bueno, estos son los datos clínicos principales de los pacientes. Fueron 24 pacientes controlados, 32 fármacos resistentes que tienen más o menos la misma edad y una proporción similar entre hombres y mujeres. Lo más importante de este estudio fue que se encontró un haplotipo único de 8 SNPs, donde esta es la secuencia, que predomina en un 75% en los pacientes fármacos resistentes con respecto a un 21% con pacientes controlados. Estas variantes genéticos se obtuvieron o se identificaron de 16 iniciales que debían de estar por al menos un 10% en la población. Este trabajo está en proceso de publicarse en Frontiers Pharmacology en un volumen especial de genética relacionado con población latinoamericana. Y, bueno, la relevancia clínica, como ya lo comenté, fue encontrar hasta el momento una combinación aprótipo de 8 SNPs que tienen un perfil genético ya representativo en nuestra población pediátrica farmacoresistente. Antes de terminar, bueno, quiero agradecerle a todos los que han participado en este trabajo, al Servicio de Neurología Pediátrica y a los miembros de la UNEM que sin ellos, no, de la UNEM, sin ellos no se podría hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.